Música Venía todo tembeleque, y a la cruda me mataba, y a la cruda me pasaba, venía todo tembeleque, pues como dijo el querreque, cuando yo tenía le daba, cuando yo tenía le daba, ahora que no tengo de qué. Querreque, 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 yo me amarré a una morena, que era todo mi querer, era todo mi querer, yo me amarré a una morena, se me acostaba en las piernas, y me empezaba a morder, todavía tengo las señas, si quieren vengan a ver. Querreque, 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 preso me llevan a mí, preso por ningún delito, preso por ningún delito, preso me llevan a mí, por una pitaya verde, que pico mi pajarito, mentiras no le hizo nada, ya tenía el agujerito. Querreque, 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 una mujer me cambió, pero por racimo de uva, pero por racimo de uva, una mujer me cambió, y también me aseguró, tener las piernas leyudas, y entonces le dije yo, lo veremos por la duda. Querreque, 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 querreque. Querreque, 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 querreque. Y nada, sino el grito que has de dar, cuando la tengas adentro, y no la puedas sacar. Querreque, 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 querreque. Yo con el gusto retoso, a trobarle no me dejo, a trobarle no me dejo, yo con el gusto retoso, si su marido es celoso, dale a lobo de conejo, a ver si con lo picoso, se le quitan los celosos. Querreque, 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 querreque. Querreque, querreque. Querreque, querreque. Querreque, querreque. Percover. Querreque, querreque. today.